Tequila Jalisco 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 Aquí está unos 15 minutos de tequila Y ahí está el rancho de Amacu El pueblo de Amacu Bailele, bailele, bailele La ciudad de Amacu La ciudad de Amacu La ciudad de Amacu La ciudad de Amacu Ya está en la ciudad de Amacu Ya está en la ciudad de Amacu Ya está en la ciudad de Amacu Tú eres el talibano, pide verga Sí La orden Pues aviéntate el sermón, si no, no vale Bueno, mande Aviéntate el sermón, si no, no vale Sí, mi compa, toda la pecha le tenía ¿Qué onda nos acompañan los borrachos? El día de hoy, compa Este conilco Este conilco, miren qué rabia ¿Qué hielito, mi compa? Sí Está haciendo mucho calor Vamos a tomar el limón, mi hermano ¿Ya me han venido entonces por acá o qué, mi bro? Primera vez Ah, primera vez de todos Excelente, viejo Y fue contigo Y fue conmigo la primera vez Y fue conmigo la primera vez Mucha gente borracha en el ratonilco, febro Imagínate Imagínate, siete leguas, San Julio, patrón Y la chingada ¿Una miele, mi compa? Una mielecita Ya venimos a comprar acá No pasa nada, mi compa Podemos comprar siete leguas, eh Sí Vale, vale, viejo Naranja Y con la otra vez Un poquito de suelo Un poquito de suelo Un poquito de suelo Un poquito de suelo Una vez Para que valga la pena la vuelta Dentro de su compra Caballeros, incluye solamente cuatro cantaritos Mi hermano dentro de su compra Para que se puedan servir Bases desechables Son los que necesiten, mi bro Todos los cantaritos se los puede llevar Este grande también, mi compa Ya está Marito es el güero número uno, dice Número uno Ahí nomás El más grande se le dieron más borracho, eh Acá estoy yo también Acá ¿Quién es más borracho? Borracho caruco Ahí va, viejo Amor limosfero Música 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 Me di un poco de sed y dije que la voy a llevar para calmar las sombras A ver, que es eso? Algo de cena A ver qué tal Criando pedo o nada pedo Nada, nada, nada Vemos, no se la viene Camínale pues No se la viene Me está cayendo Vámonos pues Eches al pinche y caderazo No se quebran Al cantarín de hoy Le hablo Eches al pinche Tenemos que salir con el caderazo Chocan las caderas sin parar Poniendo tu cuerpo en un candente Chocan las caderas sin parar Yo quiero que abuelas en un candente Y la boquita de Unipop Por favor Pásenos el Instagram amiga para Poner los famosos Excelente servicio aquí en gasolinera ¿Cómo se llama aquí? Amatitan Amatitan Cuando ven con ella Le dan uno de mil Porque nosotros no lo traemos Yo pensé que era lo que me iban a dejar El morado, morado Relajado, relajado, relajado La lucita de la buena La mala no queremos ¿Pero dónde andábamos? Muchacha, vámonos ¿Dónde esa es? Muchacha, vámonos a seguir la fiesta ¿Nos sigues o no? ¿Quién se va a quedar a trabajar por mí? No, ya no se va a trabajar A ver ¿Qué te llevamos? ¿Dama Titán eres? ¿Cómo lo signo? Yo soy de Arenal ¿Dónde queda eso? A un lado del pueblo que sigue Ah, un lado del pueblo que sigue Ah, no, sí En el pueblo que sigue, más bien Luego vamos a la Matita Luego sigue Arenal Ah, ok, ok, ok Ya está ¿Ahí naciste o qué? Sí ¿Ahí naciste? Vete a tirar Están muy abrios Unos opciones de... Unos opciones de... ¿De qué son estos pedos? De raíz De raíz Unos opciones de...